... Dos nuevas personas, dos mujeres, recibieron trasplante de hermanos y la verdad que con muy buena evolución, estamos acá en el Hospital Padilla, en el centro de trasplante, muy contentos, la verdad que cuando empezamos con este proyecto no soñábamos que en un año, en este año que recién empezábamos que íbamos a tener 10 y la verdad que con excelente evolución todos, la verdad que es un esfuerzo muy grande del hospital, de todo el personal del hospital, de sus médicos, sus enfermeras, pero también del personal que limpia las unidades, los camilleros, todos se comprometen. Y hemos dado acá con una muy buena calidad de atención, calidad y la atención, la calidad de los médicos y la cordialidad. Es algo que, una contención que tengo que destacarlo desde que hemos llegado acá hasta ahora que es, a veces, muchas veces al hospital público se lo mira de una manera medio, pero yo creo que acá en la jerga hay que sacarse el sombrero porque no me queda más que palabra de agradecimiento, tanto a los enfermeros, a los doctores, al equipo, y qué sé yo, me invade la emoción, más de todo esto, porque no es fácil llegar a una instancia, a un tramplante. Bueno, la importancia es acceder a esta modalidad de tratamiento a aquellos pacientes que no contaban previamente con obra social y que hoy, digamos, tienen esta posibilidad de estudiarse y de que puedan acceder, igual que cualquier otro paciente, a este tratamiento que sabemos que es el de elección para un paciente que se encuentra ya en un estadio avanzado de insuficiencia renal. Creemos que la Procuración tiene que seguir mejorando, creemos que el Hospital Donante, el Hospital Pella tiene que seguir creciendo, y el año que viene vamos a trabajar fuerte para iniciar un programa también de tramplante de patria. Y llegas a entender que sí es digno de destacar todo esto, porque muchas veces uno ve que se critica, pero hay que destacar las cosas buenas que hay en el hospital público, y yo lo he vivido en carnes propias, que en algún momento he pensado que estaba en otro lugar, en otro lugar que a veces está solo en las películas, pero lo tenemos acá y en Tucumán, yo he hablado con la familia de otra gente trasplantada que son de Santiago del Estero, y piensan exactamente lo mismo que yo, quedan sorprendidos y muy agradecidos de todo esto. O sea, para mí es algo grande, he descubierto que en el hospital público están los mejores médicos, en el hospital público también hay muy buena atención, entonces, no me queda, te repito, no me queda más que agradecimiento.